La Casa Creativa, conversaciones paralelas. Bienvenida, bienvenido a esta serie de entrevistas con creadoras y creadores de Latinoamérica que nos mostrarán su trayectoria como referentes de la zona. Haremos una metáfora de los usos de una casa común para adentrarnos en su vida y obra. Alfredo, ¿cuál es tu formación y tus inicios? Buenos días, gracias por la invitación para conversar con ustedes. Bueno, mis inicios probablemente sea como todo artista. En nuestra infancia siempre hemos tenido relación con el arte, con una vida familiar donde se veía al hermano, al padre, a los tíos. En mi caso ha sido así, yo veía pintar a mi hermano Víctor, siempre murales, siempre hacía trabajos a la témperas y mi padre era un gran lector, un gran lector. También le encantaba la poesía, escribía poesía, era argediano. Y yo creo que eso fue un poco la parte sustancial en mi formación, en mi niñez, porque posteriormente cuando estaba en secundaria encontré un libro dedicado a los pintores peruanos y que era editado por el profesor Juan Villacorda Paredes donde veía, entre otros pintores, dos artistas que me interesaron mucho que era Ángel Chávez y Víctor Humareda. Ahí vi tres obras de Humareda y un retrato en blanco y negro del artista y cuando posteriormente decido postular a la Escuela de Bellas Artes, a la cual ingresé en 1981, llego a conocer a este genial artista. Llevo mis estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y paralelamente a ello visito el taller de Víctor Humareda, de quien recibo importantísimas lecciones de arte y de vida. Él nos hablaba, por ejemplo, de la importancia de la formación integral del artista. Entonces, para mí eso fue más que una verdad, fue algo muy importante en lo que tiene que ver con la proyección de lo que uno quiere más adelante. Él no permitía leer, mejor dicho, nos exigía leer biografías noveladas, por ejemplo, anhelo de vivir o nos pedía que leamos cartas ateo. Y por otro lado, conocimos a otro artista, a Pancho Izquierdo. Y él, por ejemplo, en la parte de lo que es la formación personal, nos pedía leer artistas como Arnold Hauser, Historia Social de la Literatura y el Arte. Entonces, yo considero que esa parte ha contribuido en mi formación. Pero además hay que anotar, y hay que acotar esto para los jóvenes artistas, de que no solamente uno va en busca de una identidad o unas técnicas, que no es todo al final, sino que hay que tomar en cuenta las vivencias. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, esa época del hipismo, la época de Velasco Alvarado, la época de la violencia en los años 80, la época de cómo se vivió la parte de las clases políticas en los 90. Entonces, yo creo que la formación es más allá de las permanencias en el taller. Alfredo, ¿cuál es el tema o los temas recurrentes en tu obra? Sí, bueno, lo que respecta a la temática tiene que ver con el movimiento, con la escuela que abraza. En mi caso, por ejemplo, es el realismo y el expresionismo. En los discursos de ambas corrientes, nos compromete a estar muy vinculados a nuestro entorno, ser de una manera real, ser auténticos. Entonces, a partir de eso, yo trabajo mucho lo que me impresiona de la realidad. Eso no hace que yo deje de lado el simbolismo, la metáfora, la ironía, y poder llevar mi temática hacia el campo de la reflexión. Yo considero que tanto la estética como lo que se pueda decir, el discurso, es muy importante y valioso en la obra. Entonces, por ejemplo, en mi primera época yo vivía en Barrios Altos y mi temática era los barrios altos. Las calles, los interiores, las esquinas. Posteriormente, me traslado yo a Magdalena y aquí ya no tenía esa temática. Y yo comencé a involucrarme un poco más con la literatura, con el teatro, con el cine, y poder hacer de esa manera una obra donde podría yo conectarme con el espectador. Uno de los grandes temores de nosotros, los pintores figurativos, es que mediante el naturalismo, y podamos entrar al campo del monólogo. Nosotros, como pintores figurativos, tenemos un gran compromiso, no solamente desde el punto de vista estético, sino también de mantener esa idea central del arte figurativo, que es estar comunicado con el espectador. Hacer que el espectador se emocione, que se motive, que reflexione sobre su entorno. Y sobre todo, que en un momento llegue a participar también en lo que es el desarrollo, en un momento importante en su historia personal. Entonces, a partir de eso, mi temática actual, por ejemplo, por mis vínculos con México, se ha afianzado en trabajar mucho las escenas de las calaveras, por ejemplo. Esta temática me permite a mí entrar un poco, no desde el punto de vista subjetivo, sino desde el punto real, de un pueblo que vive el tema de las calaveras como algo, parte de la existencia, más allá de un dolor humano, porque el dolor humano, podríamos hablarlo ahora, el gran drama que hemos vivido, eso sí, realmente, producto de la pandemia, por ejemplo, ha sido un gran dolor humano universal, y que eso se podría traducir en una cuestión de propósitos ajenos a la naturaleza dentro de un desarrollo natural como humanidad. Actualmente, por ejemplo, también sigo trabajando el tema de los mimos. Los mimos me permiten a mí manifestarme un poco esa fortaleza que hay en el ser humano para expresarse más allá de la voz, porque a veces los mimos nos demuestran que con el cuerpo, con las manos, con el movimiento, podemos también manifestar dramas, podemos transmitir también estados de ánimos de indignación, y eso para mí es fundamental en la figura, que tenga que decir algo siempre cuando está presente, de una manera escenográfica, en mi caso, en un cuadro. Como manifesté, yo conozco a él primero por las publicaciones, a él conozco en el año 1981, le pido que me, de algunas clases en su taller, él acepta, y a partir de ahí yo creo que se abre una serie de posibilidades para mí de lo que significa el compromiso real con el arte. Humareda es un ser entrañable, era un personaje de quien tenemos la labor nosotros de mitificar un poco a Humareda, hablar un poco de Víctor. Si de repente ahora les hablo de Víctor para que puedan entender por qué hay esa obra, ¿no? Víctor era una persona que tenía muy claro su situación de provinciano, de artista incluso, que se llevó una especie de automarginación para desde ahí hacer una especie de trinchera y poder hacer lo que él creía que era necesario en el expresionismo, y entonces él se rodeó de muchos amigos, muchos artistas que lo querían. Lo que pasa es que a él siempre los artistas, los alumnos, han tenido la capacidad de entenderlo, de valorarlo, más no el coleccionismo. El coleccionismo a él ha llegado un poco tarde en el sentido de la valoración. Entonces, si bien en vida él ha tenido apoyo de algunos coleccionistas que son contados con dedo de la mano, pero Humareda es un personaje que siempre nos va a crear situaciones de expectativa. Humareda es el artista que más libros se les ha dedicado, a quien más se les quiere en las promociones de Bellas Artes. Mi promoción se llama, por ejemplo, Víctor Humareda. Hay colegios en Mimo Puno que llevan nombres, hay plazas, hay calles. Entonces, Humareda es un personaje que ha calado muy hondo porque él lo que quería es ser querido más que era ser un artista famoso. Esa es la gran diferencia y eso lo ha demostrado en vida. Él cuando nos hablaba, por ejemplo, de que el arte es más que la técnica, él decía que la motivación motivación es el eje de la creación en el arte. Él no creía en la inspiración. Él decía lo fundamental es la motivación. Es por eso que nos decía que tenemos que tener una personalidad estructurada. Debemos cultivarnos muy ampliamente. No solamente se desartiza cuando se ingresa al taller. Eso es para la plasmación de la realización. ¿Cómo materializas toda una vivencia, toda una expectativa respecto al arte? En la escuela yo no llegué a entender que era armonía y él me dijo, mira, no hay secretos. Armonía es saber poner un color al lado del otro. Entonces, solamente esa frase tan pequeña fue tan fundamental, pero esa tiene que decírtelo un maestro. Y Humareda era un maestro. Entonces, él al inicio, por ejemplo, decía, no, aparte de hacer los estudios en la escuela, salgamos a la calle. Nos llevaba a la Quinta Jeren a pintar, nos llegaba, en ese tiempo había un lugar que se llamaba, había un mercado al costado del Polvos Azules que estaba al lado del Palacio en esa época. Nos llevaba a los muelles, nos llevaba a la punta a ver el mar y ver, conmovernos, decían, ¿no? Hay que conmoverse con la naturaleza. O sea, aparte de la naturaleza humana, también hay que conmoverse con lo que nos da la naturaleza misma, ¿no? ¿Qué nuevos proyectos tienes para este 2022 o 2023? Seguir mejorando como pintor, en mi caso, ¿no? Uno de los grandes sueños es un buen pintor. Humareda decía que esa es una etapa muy larga porque después viene la etapa del artista y del filósofo. Y eso es una cuestión que no se tiene mucho en cuenta. A veces uno tiene ciertas frustraciones en el lado del hecho mismo de la plasmación y no entiende que hay varias etapas que hay que ir quemando, ¿no? En mi etapa como pintor, por ejemplo, yo continúo trabajando, trabajo fuerte todos los días, tengo una disciplina, ¿no? Él decía que primero es el obrero. Yo creo que esa etapa del obrero nunca debemos perderlo. El arte es un... Estamos enmarcados dentro de lo que es el artesano. El trabajar manualmente, tocar los colores, preparar el lienzo, el tacto, el olor, todo eso tiene que ver con la creación. Tengo que retomar el proyecto de la exposición en la sala Luis Miro Quesada, que quedó postergada por la pandemia. Continuar mi participación en la Escuela de Bellas Artes. Yo soy jurado externo en las últimas promociones siempre. Eso lo desarrollamos en los últimos seis, siete años en la escuela y me parece apasionante porque no solamente vemos las calificaciones, sino yo aprovecho para conversar con los estudiantes sobre todo lo que significa una formación integral. También seguir afianzando mi relación con el país mexicano, con México, porque paso temporadas allá, participo en ferias, participo en subastas, trabajo con algunas galerías en México así es que siempre estoy manteniendo estos vínculos con los promotores, por ejemplo, también, porque me permiten hacer exposiciones no solamente en el Perú, sino en países, por ejemplo, como en Francia, en la cual he participado hace muy poco, en la Feria Internacional de París, con una obra pandemia, donde reflejo toda una situación que hemos pasado, todo ese drama humano que hemos pasado. y yo creo que por los comentarios que he escuchado han podido hacer una lectura, la que yo quería que hagan, donde refleje yo que no solamente ha sido una agresión de una parte del COVID, sino la reacción de la humanidad, cómo nos ha salido ese lado no tan bueno que tenemos, pero por otro lado, todo ese grado de solidaridad, de camaradería, de asistencialismo, de hermandad, y yo lo he sentido eso en nuestra familia, incluso no. Pensemos que nuestra inclinación a las artes tiene que ser más que una profesión, tiene que ser una pasión. Esto es un intento de realización como artista, pero de largo aliento, no es una cuestión de desarrollo solamente de lo que es la técnica, el oficio, es toda una situación de formación también como intelectual, es lo que exige el mundo. Ahora el mundo nos exige tener una formación con esa naturaleza. No olvidemos que tenemos que hinchar nuestro espíritu para poder trabajar, hay que leer biografías noveladas. Yo les digo a los jóvenes que existe lo que nos transmitió Mareda, que más allá de la inspiración, lo que existe es la motivación. De acuerdo a eso, al grado de motivación, es la potencia de la obra. Entonces, ¿qué hubiera sido Guernica si Picasso no hubiera tenido esa situación de atentado a un pueblo civil como era Guernica? ¿Qué hubiera hecho Goya con toda esa producción o de la crack, con reflejar todos los acontecimientos? Entonces, yo les pido a los jóvenes que se involucren, no solamente con lo que es la parte de la técnica, el oficio, que se involucren también con lo que sucede a su alrededor. Y le digo que es muy saludable explorar en varias técnicas. Hay que explorar en el guache, en la acuarela, en el acrílico, en muchas técnicas que no va a ir preparando para cuando hagamos después. La idea es hacer grandes lienzos, grandes esculturas. Entonces, para eso necesitamos estar preparados. Y yo los invito siempre a que estén siempre trabajando, acompañados también de una buena literatura, de una buena poesía. No descuiden ver buen cine. finalmente el que pinta es la persona. La mano y los pinceles, el óleo, la acuarela, el acrílico, es un medio. Siempre el que expresa una emoción, un descontento, una frustración o una alegría, es la persona. Entonces, sigamos cultivándonos de esa manera y hay que ponerle mucho coraje. y lo podemos. Es una facultad que la tenemos cuando nacemos y que a veces nos las frustran, pero todos tenemos las capacidades para poder hacer artistas, poetas, escritores, científicos, pensadores. Así es que sigamos optimistas con nuestras facultades.